140, 140 amigos, 200 con 100 piezas amigos, 150 con 12, 150 a la docena, es corbata y le sale a 150 a la docena, 150 a la docena, las corbatas, ah tiene luz, estos cuchillos que son para taquero, para rebanar el sudadero, papel picado, aquí pues ya novedades ese si ya tiene el papel picado, lo tienen así el paquete, y el paquete de papel en cuanto amigo? 600, 600, en 600, cuantos tiene? 1000, estos cartoncitos de como los tienes amigo? 48 la docena, 48 la docena, a 20, estos fosforescentes a 20 pesos cada uno, a 10 por docena amigos, lo tienen también en esa catrina, a 15, vale, por bulto de 10, cuantos tiene el bulto? 200, de como los colmillos? 100, lo estoy despachando a 100, a 100, con 50 piezas, 50 piezas, 100 piezas, por supuesto también lo tienen así, en este otro modelo amigos, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, el día de hoy ya como lo vieron ustedes en el título, en la miniatura, pues si, hoy les tengo una actualización en novedades ese si, Pues si mis amigos, resulta que yo hace aproximadamente como dos, o ya va para tres semanas, les grabé un videito de mercancía para Halloween, para día de muertos, pues si, ahorita les tengo una actualización de novedades que llegaron, pues si, hace algunos días, de hecho mis amigos, este videito se los grabé el día sábado, pues si el día sábado, ya va a ser una semana mis amigos, y les digo, o sea, últimamente he estado muy ocupado, no he tenido tiempo de editar los videos, pero bueno, ahorita les tengo este videito, esta actualización, espero les guste, espero les agrade, Y pues bueno mis amigos, este, también quiero informarles que si, pues mi amiga Fanny va a hacer su canal de YouTube, también se va a dedicar a hacer contenido de ruta mayorista, bueno de mercancía, de mayoreo, va a ser, va a subir de todo en su canal, ok, en la descripción del video les estaré dejando el link de su canal, para que vayan y le apoyen, para que vayan y se suscriban, pero bueno mis amigos, ya sin más que decir, sin más que agregar, recuerden dejar su like, compartir ese videito, por supuesto no saltarse de ninguna parte del video, cosas muy importantes, Y pues bueno, ya sin más que decir, ahora si comenzamos con este videito, espero les guste, espero les sirva, espero les agrade, y pues bien mis amigos, el día de hoy me encuentro nuevamente aquí en Novedades Esi, y esto porque, porque les vine a grabar una actualización de mercancía para Halloween, hace aproximadamente dos, o ya va para tres semanas, que les grabé un video de esta mercancía, y pues si, ahorita quiero grabarles la actualización, y de hecho, algo que quiero agregar mis amigos, es que pues si, mi amiga Fanny, que ahí ya está grabando también sus videos para YouTube, ya va a empezar a grabar para su canal, el link de su canal se los estaré dejando en la descripción del video, para que vayan y le apoyen también, Por supuesto, ella también va a subir mercancía de mayoreo, por supuesto, también va a hacer compras por comisión, así que pues bueno, apóyenla, suscríbanse a su canal, que va a estar bueno, bueno, buenazo el video, sus videos mis amigos, ok, pero bueno, yo voy a darles aquí un pequeño recorrido nada más, de lo que venden de novedad, actualización mis amigos, ok, aquí pues algo que no les mostré en la primera parte, son estos cartoncitos que son adornos igual, para que ustedes lo coloquen ya sea en su, en su puerta, lo coloquen No sé mis amigos, o sea, para la ofrenda, igual estaría súper genial, lo tienen en este modelo, está así muy bonito, en serio, se ve padre, por supuesto lo tienen también acá en este de, de fantasmita, que ahorita recuerden mis amigos, ahorita les menciono el precio, obviamente para que no se me queden ustedes con la duda, y para que sepan los precios, lo que van a invertir, para su negocio, o simplemente para decoración Tienen de este modelo, por supuesto lo tienen también en el modelo de, de frankenstein, así muy, pero muy, muy al estilo para, para niños, ok, lo tienen así, lo tienen en este modelo de, de caterina, lo tienen en este modelo de caterina, que está muy, pero muy padre, miren, está así genial, estos cartoncitos, ¿cómo los tienes amigo? A 48 la docena, 48 la docena A 48 pesos la docena amigos, ok, lo tienen así en esos modelos que les mostré, que están súper geniales también, o sea, todo está súper bien Lo tienen en ese catrin con sombrero, que pueden ver ustedes, ahí se los muestro más detenidamente Lo tienen también en esa catrina, súper genial, la verdad es que sí Por supuesto también lo tienen así En Este otro modelo amigos, ok Es así de calabaza Que pues bueno mis amigos, ahorita realmente no hay quien nos apoye tanto en los precios, porque El personal, veo que está muy ocupado y además están en su rollo cada quien, pero bueno Una personita por ahí ya me pidió que les grabara papel picado Aquí, pues ya novedad Ceci, ya tienen papel picado Lo tienen así el paquete Y el paquete de papel, ¿en cuánto amigo? 600 En 600 ¿Cuánto tiene? Mil 600 con mil piezas amigos, ok Hay para las señoras, las chicas que querían esta información, pues aquí ya les dejo la información Ya les dejo la información mis amigos Y Esto ya se los mostré también en la sucursal de Fryservando Que son esqueletos para vestir En el video anterior ya les mencioné el precio Así que vayan y chequenlo Porque como les digo, ahorita no hay quien nos apoye tanto en los precios Así que Más que un video de ruta mayorista, va a ser un video como de recorrido Igual en esta semanita me lanzo a A mencionarles los precios Por supuesto Miren acá ¿De cómo los colmillos? Estoy despachando a 100 A 100 ¿Con 50 piezas? 50 piezas 100 piezas amigos, ok 100 Este No creo que sean 100, no sé amigos ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí está la información Ok Y pues sí Ahorita nos vamos a este otro lado Donde tienen también lo que son Pues aún más adornos Miren, acá tienen lo que es este Este cuchillo con la simulación Esta sí Ok Vamos a preguntar el precio Te vas a caer hijo Eso es a cómo amigos ¿De cómo? A 10 A 10 A 10 por docena amigos Eso es a 10 por docena Ok A 10 pesos por docena Aquí tienen también lo que es esta diadema Bueno Bueno esta hacha con cuchillo Tienen acá lo que es la diadema también ¿Esto es igual a 10 pesos o cambia el precio? ¿Cómo le dijeron eso? O sea, ¿cómo? Cuesta A 15 A 15 Vale Por bulto de a 10 Por bulto de a 10 ¿Cuánto tiene el bulto? 200 200 Ok Ya escucharon ustedes el precio Se vende también por bulto Ok Y pues bueno Acá tienen lo que son estas Estos Cuchillos Que son para taquero Para rebanar el sudadero Fosforescentes amigos Miren Están así Muy bonitos Y también lo tienen así en cuchillo Miren Acá están bien bonitos Hay para que ustedes se adorren bien bonito Y para que brillen Para que brillen este En esas salidas Para pedir calaverita ¿De a cómo? 20 A 20 Estos fosforescentes a 20 pesos cada uno Ok Y pues sí Ahorita nos vamos a este otro lado Donde tienen las diademas amigos Tienen en este modelo Que ya les mostré en el anterior video Está así bien bonito Lo tienen en este modelo En modelos distintos De hecho Tienen también aquí En lo que es esta otra De De brujita Observen Observen Qué bonito Qué hermoso Qué bonito detalle Tienen acá también En esta de diablita Ahí pueden ver ustedes Tiene Tiene los cuernitos La verdad es que se ve súper bien ¿Cómo cuál? Tienen también en este otro Ah miren Este es el mismo Pero bueno Ahora te preguntamos el precio Ok También tienen acá Lo que es esta diadema ¿Qué? Esta diadema con Con el velo Miren Diadema con velo amigos Amigas Ok Lo tienen también en esta otra No está mente estúpida Miren lo tienen así también En esta Yo también ¿Qué precio tiene sucia además amigo? Desde acá Desde acá 20 20 10 Y este de velo No pero no 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 que nada Hasta la tontita parada ¿Dami? 20 ¿Qué? A 20 20 A 20 Y esta de la 15 O de la como De la 15 pesitos Pues bueno Allí escucharon los precios Ustedes amigos Algo más que También les voy a Ah mira Y los tatuajes de piedra De la como 80 80 80 de piedra Y 90 de tatuaje Pues ya cambió el precio De hecho en la sucursal De Frey Cervano Está más barato Vaya en esa sucursal No Cambia, cambia El precio Pero bueno Eh Ahorita les muestro Las pinturas también que hay Aquí venden también Por Por bolsa Lo que es la simulación De sangre amigos Ya güey Miren la simulación ¿Cómo la bolsa amigo? 200 200 ¿Con cuántas? 100 200 Con Con 100 piezas amigos Ok Apera que lo chequen ustedes Y si no me equivoco Estos a 10 ¿Verdad? A 15 A 15 Estos botecitos de pintura De a 15 amigos Lo tienen así en color negro Lo tienen también aquí en color blanco Aquí para las cicatrices Pues también O sea el mismo precio Que la simulación Aquí tienen también Lo que es esta otra pintura En color rojo Ok Ya si ustedes están buscando Acá la simulación Ya en líquido Simulación de sangre Pues aquí tienen también ¿Qué le doy? Aquí miren ¿Y eso de a cómo la tienes amigo? ¿Es igual de a 15? Sí 15 A 25 A 25 Eso de a 25 amigos Ok Y pues sí Ahorita les voy a grabar Un poquito más para acá Miren Aquí tienen también ya Lo que son los sombreros Que están así miren Chequense estos sombreros Hay para los caterines Está súper bien Yo siento que sí ¿Y los sombreros a cómo los tienen? 150 con 12 cariño 150 a la docena 150 a la docena amigos A chequen A chequenle Y por supuesto mis amigos Algo que seguramente Ustedes están muy Pero muy interesados de saber Son las velas Acá tienen las veladoras Bueno las velitas Así miren Así están las velas Por caja Ahorita preguntamos Ahorita preguntamos el precio ¿Le acuerda la cajita amigo? 140 140 amigos Ahí está 140 pesos Ahí está Ahí está Ahí está la opción Algo que también no les grabé En la sucursal de Fryser Bando Mis amigos Son estas corbatas Estas corbatas Que son así En distintos modelos Ahí lo tienen de 300 Que este es más como un pirata ¿No? Para un pirata Está bien yo creo Miren Surtidito El paquetito de cómo Y cuántas piezas Es corbata Y le sale a 150 150 a la docena 150 a la docena Las corbatas Ah tiene luz Está súper bien Es para que vayan apartando Ustedes las compras amigos Que esto en serio Se va súper rápido También aquí Tiene lo que es esta otra vela Ahí pues una vela grande Obviamente también es de luz ¿Y esa da cómo? A 90 A 90 pesos amigos Observen 90 pesitos Aquí tienen más modelos De velas Lo tienen en ese modelo En ese modelo Y lo tienen en este otro también Que son un poquito más grandes ¿Y esas da cómo? Esas y esas 140 Y 75 pesos Ok Ahí está Y pues mis amigos Aquí también tienen lo que es la La naricita para payaso Esta sí tiene luz Esta también es de luz amigos Y esta Pues sí Esa es la docena Hay para los payasitos Los que se quieran disfrazar de payasitos Aquí está la opción también Miren Ahí está A ver Checán Ahí está gordo ¿Qué le voy a dar mamita? Ahorita preguntamos el precio amigos Ok Ahorita preguntamos el precio Y miren También aquí tienen lo que son Esas velas Son así Tornazul Y así se les llama No sé O sea porque lo giran Y como que brilla Como que brilla Este como de varios colores ¿Quién sabe? Así se le dice amigos Y eso o sea ¿Cómo los tienes amigos? 80 A 80 80 con luz ¿Cómo ves? Es que me estoy esperando Para ver si nos ayuda Y esta Y esta cajita de velas Sí Viene ya con fila ¿Y esta de cómo amigos? Esa te vale 90 90 Esa 90 pesos amigos Ok Y pues sí También tienen ya lo que es Esta otra Esas otras máscaras De luz Que son muy vendibles Estas sincero Que son muy vendibles Se van súper rápido Así que vayan apartando Vayan apartando El presupuesto Para que inviertan En estas máscaras Que en serio Estas van a volar Mis amigos Estas sí se venden súper rápido Son muy vendibles De hecho Y pues sí Ahora preguntamos el precio Porque como les digo Todos andan ocupados Entonces Entonces sí Ya saben que a mí me gusta Como que No me gusta interrumpir También No es por ello Que yo siempre acostumbro A grabar mis videos Yo sobalo sin ayuda Pero bueno Aquí tienen Este modelo Ahora te preguntamos A ver ¿Dónde está? Estas máscaras ¿A cómo amigos? 50 Las 50 pesos Estas que tienen luz Ok Luz LED Pues sí mis amigos Continuamos con esta grabación Aquí de actualización En novedades Ese sí Miren aquí tiene Lo que es esta ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Bueno esta como espada De cráneo Que este es de luz también Ahorita preguntamos El precio ¿Ya cómo lo tiene? 60 60 pesos 60 con luz Y sonido amigos Ahí tienen la opción Por supuesto Tienen también En este otro modelo De calabaza Miren Ah sí está súper bien A mí me gusta más Este modelo Miren Como que es Ese contraste Ese contraste De color naranja Así transparente Bueno Translúcido La verdad es que Lo hace lucir más No o sea Ya saben que A mí me gusta todo eso ¿No? Bueno Ya les mencioné El precio Y también mis amigos Algo que también Este Pues sí Yo creo que ya Ya les grabé Todo lo de novedad Todo lo de actualización Porque la mayoría Por ejemplo Acá lo que son Esto Ya se los grabé En la primera parte Ahí en la sucursal De Fryzer Bando Ya les grabé También acá Lo que Lo que son Estos maquillajes Con colmillo Todo eso Mis amigos Todo eso Ya los grabé Ya se los grabé En la primera parte En los maquillajes También así Estos ya también Se los mencioné Mis amigos Estos Ya también se los grabé También en la otra sucursal A 60 Por supuesto Tienen también Aquí lo que son Pues Más modelos En serio Miren O sea Lo que son Todos estos maquillajes Todo esto Todo eso Mis amigos Ya se los grabé En la sucursal De ahí De Fryzer Bando Que si no lo han visto Pues vayan Y chequen ese videito Ya les grabé Ya les grabé Un recorrido Completito De toda la mercancía Que venden ahorita Sobre Halloween Día de Muertos Para que inviertan Por supuesto Simplemente para que Ustedes adornen Sus hogares Aquí creo que también Esta Esta la tienen De novedad acá Porque esa si No se la servé De hecho Les servé Pero Que tenía nada más Sombrero Pero de Con pelo Naranja Ya tienen en color verde Ahorita les menciono El precio De cuánto está Estos si lo venden Por docenas Amigos Estos si lo venden Por docenas Así que ahorita Pero no tomas el precio Y la docena De sombreritos O sea Como lo tienes amigo De pelo Va a pagar lo suyo A 150 Y 200 El de pelo Va 240 240 El de pelo 240 Con ese de pelo Y ese si no escuché El precio Pero pues bueno Creo que ustedes Si lo escucharon ahí Así que yo ando distraído Ahorita grabando Mis mensajes Entonces De cualquier manera Pues ya estos precios Ya Ya se los grabé En la primera parte De este recorrido Acá de novedades Ok Y pues si Yo creo que hasta aquí Vamos a dejarla Este videito Porque bueno Ya les mostré Lo de novedad Que son los cartoncitos El papel picado Por supuesto Ya les mostré También los Los sombreros Así que bueno Si ustedes se lanzan Acá personalmente Hacer sus compras Si son foráneos Si quieren venir Acá a Ciudad de México Referencias De ese lado Está lo que es El auditorio Del mercado de Sonora De ese lado Está el mercado de Sonora De ese lado Mis amigos Está lo que es Este local De sombreros Ahí están las referencias Y pues si Aquí van a poder encontrar Lo que es novedades Ese sí Ok Para que ustedes Vengan aquí Hagan sus compras En dado caso Que ustedes quieran Alguna compra por comisión Pues me mandan mensaje En mi página de Facebook Aparezco como DJ Tassiria En la descripción del video Les estaré dejando el link Para que ustedes Por supuesto Me manden mensajito Y ahí yo les voy a dar Toda la información Para que Trabajemos en sus compras Ok Así que pues bueno Espero la actualización Les haya gustado Les haya agradado Y recuerden Recuerden suscribirse Al canal de mi amiga Fanny Que ahí está Ahí está con Chris ¿Cómo se va a llamar Tu canal? Para que la gente sepa Pues Novedades ¿Cómo lo llamo? Laura Novedades Laura Novedades Laura O novedades Fanny Ahí ustedes Dejenle ideas amigos Para que Para que le ponga su canal Y recuerden Suscribirse Apóyenla Está empezando con estos videos Va a subir ¿Qué tipo de videos Vas a subir Fanny? Pues voy a meter De todo un poco Voy a meter de mercancía Y a lo mejor Les pongo unos chistosos A ver qué Le voy a meter de todo Así como yo Mis amigos Ya saben que yo Yo le meto igual de todo O sea blogs Videos de comida Recomendaciones Ella también va a subir Pues de todo Así que En la descripción Próximamente Les voy a enseñar Una mega torta La mega torta Mi hermano Prepara Una recomendación gastronómica Está bien buena Exacto Así que pues bueno Este El link de su canal Se los estaré dejando En la descripción Para que vayan Y se suscriban También a su canal Y pues bueno mis amigos Con esto hemos llegado Al final de este videito Espero les haya gustado Les haya agradado Les haya servido Para que hagan negocio Para que inviertan O simplemente Para que ustedes Este Ah pues si Para que inviertan Más que nada Eso mis amigos Ok Y pues si Próximamente Como ya les mencioné En los videos anteriores Estaré yendo a grabarles Al mercado de dulces De la merced Yo por mi encantado En serio mis amigos Por mi encantado Les grabo ese videito Pero como les digo Últimamente he estado ocupado Entonces No he tenido mucho tiempo De editar videos Y tampoco de grabar Pero bueno La siguiente semana Me la voy a tomar Para grabar puros videos Y subirles puros videos De temática De día de muertos Ok Así que pues Estén muy atentos al canal Por supuesto Apoyen mucho mucho Este videito Que pues si Últimamente los videos Que he estado subiendo Andan recibiendo mucho Pero mucho apoyo Y todo eso Se los agradezco En serio muchísimo Muchísimo Y pues bueno Ya sin más que decir Nos vemos hasta el próximo video Yo creo que el próximo video Va a ser este El día domingo La verdad es que no Si me da tiempo Pues mañana mismo Le subo otro videito Ok Así que nos vemos Hasta la próxima Chau ¡Suscríbete!